GANCHALOS DALDIOS Se ha ponido con 6 Es que esto es regalaros coronas a vosotros dos Regalaros, regalaros tampoco Abre el medio, abres el costado, abre el medio No, no, el costado lo usan los hermanos Hay que hacer daño Los hermanos usan lo que le pongan Vete acercando Vete acercando Yo me equivoco peña Este sí Yo he visto a uno corriendo Ay, me he caído Venga tío, ascensor Vamos a liarla aquí Yo no sabía donde estaba Saca, yo tiene seguridad Quedáis los dos hermanos Vamos Vamos Ah, estamos en el avión Poco voy para allá Voy para allá viene tú O sea Ahí va Me he tropezado He caído justo en el borde del azul El ascensor del bueno Madre mía tú Madre mía Me he caído hasta abajo del todo Me he muerto Me he caído hasta abajo del todo De arriba del todo abajo del todo Podrían poner a Stitch Si ponen a Stitch lo pongo yo de por vida Ese sí que no me lo cambio O a Doraemon Madre mía El bolsillo de los trucos Le faltaba ya Doraemon El bolsillo de los trucos Me faltaba ya Doraemon La pondría para donde fijo tío Que le cambian el nombre a serio Puntillas Madre mía Son veinticuatro tíos Voy de cabeza Lo veo claro Y claro Lo voy de mierda Lo veo yo Me veo a tope de pago 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 Ojo Ojo No te la juegues tanto Ojo Ojo que se le ha pasado a mí Ojo 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 Se le ha pasado el tiro No se lo cree ni es Como se pasa el juego ni es Venga va Vamos Vamos El programador se ha puesto las pilas Ha dicho a las 6 cambiemos pruebas A la hora se cambian Ojo todo detrás menos en K Dos lobos en la final ¿Qué es esto? Madre mía Pues uno se la llevara ¿Y esa bola? No ha venido una bola por ahí en la vida tú Muy random esa bola la verdad Bueno que te acaso te he comido No Me he comido yo una Rubén digo Y yo que también Vamos todos por el mismo lado y esto es problema ¿Qué ha pasado? Que no era mi cumpleaños Dios ¿Qué ha pasado? Yo es que creo que no se A mi me ha salido como que me han enganchado o he enganchado yo a alguien en el aire Escucha para mí que Os habéis enganchado Que os habéis enganchado uno a otro porque no tiene sentido Silencio por favor Necesito concentración No Ya me están agarrando Bueno Estaba un moluchísimo aquí eh Se separa muchísimo Si Esto es ya Hostia He estado fuera Madre mía ¿Qué es esto tío? No se podía Iba tan lento que no se podía ya Queda tachín Queda tachín Yo confío O tonta Depende Tonta Toma Estaba por culo No estoy dando cuenta No estáis viendo mi pantalla Pero estoy todo rato girando la cámara Porque si Yo estoy y me va a sugo No, no, no Les pasa todo Nos pasa todo ¡Oh! ¡Ganas! ¡Ganas! ¿Ya te he visto caer? Sí Sí Te has clasificado Madre mía Madre mía La victoria del ratón Para los que no confiaban ¡Vamos! Vale Bien Que es muy rando No me gusta Pero antes que la cola La de la cola es odiosa Sí Venga Lo bajo ya No, no, no Me he creado un enemigo Muy pronto Se ha caído uno Venga Sergio Esto es tu ya Es Rubén Es Rubén Es Rubén Perdona Perdona ¿Cómo me las echan cara? Tú no has llegado Ojo A ver si dejan vendido Aquí el chaval Ojo 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 Si no hay nadie allí No Se ha caído ya Ha cortado la agonía Ojo ojo Uno menos Hijo Uuuu Se ha caído 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 El Shuriken 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 Es que ha salido rebotado Un par de veces Pero no lo ha movido Montañita Segunda corona Que puede ser vareca Nada, nada Imposible Ojo Es que esta Esta depende El que ha ganado dos veces O tres Una que me tiras a mi Otra que mandas a Ruben Y la otra es Sergio Igual Jajaja Has hecho el poker O es que suele hacer poker O es que suele hacer poker O la de que ha ganado una Sergio ya en esta Cuidado Uuuu El K Se va por la banda un poco O Messi Ay, mi abuela ha salido disparado para arriba El Shuriken Lo soy de los primeros Eika Me he tomado con un cactus Un bombonito Lleva el cactus Vamos Sergio Lleva el cactus Hijo de *** No, no El c***o Abilantal cactus Yo he visto que hay hasta los demás Lo he hecho frío El cactus puede dar Sergio Hay otras que decimos No me he comido nada Sergio tendria que decirme no he comido todo y ahora sí he llegado al mismo tiempo que vosotros bueno antes claro yo creo que has hecho algo, has levantado el analógico, has puesto gomillas o algo para correr gomillas tú, trucazo eso es un truco, ¿eh? ojo, ¿cuántos somos? jugamos o sea, podemos amargar al chaval este otro día nos tocó así y hubo uno que me mandó un mensaje después de ganar, bueno, es falsa WING porque esto todo lo estaban rota agarrando y no sabemos por qué ¿quién la tiene? el que está calladito ¿ojo se ha caído? uff, este jodido ya ojo, la hace joder, es linda y roba el niño, ¿eh? uff, como le ha robado el ratón de Sergio y aquí me viene otro que suerte no le he cajido, tío le he pasado al lado, al lado, al lado, al lado otra vez al lado hola hijo de p... ¡eh, Tachi! me hace lo mismo la paloma no, la paloma no se la lleva random, tú la paloma, la paloma la paloma, la paloma está aquí jajaja pero es que me lo hace a posta, cada vez que la robo yo lo tengo justo delante yo no sé cómo lo hace bueno, 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 madre de mi, nos ha apiurado otra 99 de placaje 99 de placaje ¡No! Pecho friado Ojo está chingañadito Ven aquí Ven aquí ratita El sigilo es su mayor arma ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué falso! ¡No! ¡No! ¡Qué falso! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! Es que me hace siempre la misma Es que es una p*** de patata Solo espera que la robe yo Para quedarse arriba aquí yo ¡Pero tío! ¡No puede ser! ¡Me haces el trabajo, Sergio! ¡Me lo haces! Y yo me he chido de arriba Para que me la quita... Porque me iba a recortar Pero es que prefería que me la quitaria Es el sol a la paloma Esta final es el la mejor, ¿eh? Pero que... Pero que... Ninguna vez que hemos jugado esto Me ha dejado libre, ¿eh? Cada vez que la cojo yo El que me la quita es... ¿Por qué? Estando ahí, él solo, campeando ¡Hostia! ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado la casualidad? En esta partida tres veces A la casualidad que has sido tú El que la tenía Yo... Espero mi momento, Sergio Estaba campeando, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Te llevas en serio? ¿Es que... ¿Vete al Warzone? ¿Es con de tener una casa o algo? ¡Madre de Dios! Suscribiros si no lo estáis Ativa la campanita Para no perder el nuevo vídeo o directo Seguidnos tanto en Twitch Como en Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like y comentario Para más Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!